qué pasa sinvergüenza cómo estamos pues sí hoy empezamos en parado porque voy a hacer por fin el vídeo prometido de la rock in al detalle la intro y la vemos un momento un momento un momento que estoy viendo que hay mucha peña que ve los vídeos y no se suscribe hombre ya sabéis que no olvido esto pero hombre 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 no cuesta nada es gratis aquí abajo aquí abajo tenéis para suscribiros de desear la campanita y marcáis todas las notificaciones y así cada vez que subo un vídeo lo veis o es que si no que os cuesta que os cuesta ser gratis no cuesta nada y ayude a este canal crezca un poquito que va un poquito dentro del tema de las suscripciones y tal y molaría que subiera un poquito a ver si podemos darle más radio al canal así que bueno espero que os tiene ese rollete a vuestra salud y que a ver si tú y tú y tú y tú que no os habéis suscrito le dais a la campanita y os suscribís vale en un abrazo y seguimos y y y y y y y y y Estamos aquí en el Pinar de San José otra vez Que ya os he traído alguna que otra vez Y nada, vamos a ver Vamos a verla de adelante y atrás De acuerdo, las cositas que yo le he puesto Y tal y como es la moto, ¿vale? Bueno, pues vamos ahí Una vez, empezamos por delante, ¿vale? Os enseño Los tres faritos guapos, típicos La guardabarrosa y guapete Que mola un montonazo Le he puesto este aro Que como podéis ver de perfil Si veis lo de los faros auxiliares Aquí, si veis lo de los faros auxiliares Es completamente plano Este hace formita Tengo que ponerlo de los faros auxiliares, que se lo pondré Ahí la podéis ver bien Bueno, la cúpula Que como os dije en su momento Quita bastante La verdad es que quita incluso más Que la de la Vulcan Bueno, aquí el cambio Que a mí me encanta El cambio punta-tacón A mí siempre me ha gustado De hecho lo utilizo siempre Hay gente que no le gusta A mí sí Y como veis El antiguo dueño le puso O el anterior de esta varita Que queda guay ahí Aunque esta está un poquito mal Pero bueno Queda bien Yo le he puesto esta puntera Porque está un poco desgastada Cuando sea le pondré esta otra Para que queden bien La extensión esa de la pata de cabra Queda guay Porque llegas un poquito justito Como veis la moto está bastante guay O sea que bueno Ahí va bien Bueno el motor 1584 centímetros cúbicos Es el de 96 ¿Vale? Las plataformas igual Plataformas originales y guapas Que no son las de origen Son otras guapas ahí originales Que quedan guay Igual que la tapa del derbi Que queda ahí guay Bueno el asiento tremendo El asiento es una cosa Fuera de serie Las alforjas también Tienen buena capacidad Como podéis ver Con sus sevillitas Ahí las sevillas guapas Ahí con HD La verdad que está guay Como veis la moto Ni una gota tira por el suelo Aquí le he puesto un embellecedor este Siempre me gustó De hecho en la Vulcan también llevo uno Me parece que queda guay ahí También le he puesto otro dueño Como veis esta tapita Para la cerradura Que está guay Con el logo O sea original Está guay para que no le entre A la cerradura No le entre agua Ni polvo Ni mierdas Está cojonudo Un nuevo cabezón Se le ve desde aquí ¿Verdad? Un cabezón tremendo Los espejitos son guay Como veis tienen esos dos espejos Para poder ver los ángulos muertos Está bien Los puños originales también Aquí podéis ver el logo También están De puta madre No son los de origen Son unos que les pondrían Están muy bien Son muy cómodos Aquí bueno Podéis ver El tema del control de crucero Y demás Ahí y ahí El control de crucerillo Aquí debajo Dos interruptores Este es para encender Y apagar Lo que son Los faros auxiliares Y este otro No lo tengo muy claro Porque me lo intento explicar El dueño anterior Y parece ser Que es que Debajo de la tapa Lleva algún tipo de Accesorio O algo así Para Para encender O dar corriente O ese tipo de cosas Si pones algún tipo de Cosa Yo que sé Lo digo Una pantalla O algo así Pues para poderle dar corriente Pero vamos Este Como si no estuviera Aquí Esto que veis aquí Esta tapita Que veis aquí Esto es para regular Tirando para atrás Regulas El respaldo del conductor El respaldo del conductor Que aquí lo tapa la cinta Lo tapa la cinta esta Va aquí metido En esta ranura Que hay aquí La cinta esta lo tapa Y la verdad es que Muy cómodo Solamente lo he usado Cuando hice el viaje De traérmela Del pobrecito este Pasado Barcelona Y pasado Mataró Y bueno pues bien El respaldo trasero Guapo Original también Como podéis ver Con su logo Eh Guapo Como no Las colas de pez Que yo le puse Le quedan Le quedan Le quedan De puta madre Ahí lo podéis ver Quedan Vamos Le dan un rollazo Brutal Le dan un rollo brutal Me lo veis bien Y por este lado Bueno pues poquita Cosa más La verdad Ya lo estáis viendo El asiento ahí Con su Con su logo Ahí puesto guapo En los dos lados Lo tiene Creo que me estoy Constipando Pedal de freno Que también le pusieron Ahí Guapo Un pedazo de freno Original Igual que lo de Las plataformas Aquí podéis ver Que es el de El de 96 Pulgadas cúbicas Ahí lo tenéis Esta es la tapa De filtro original A mi me gusta No creo que la cambie nunca Porque me gustan Entonces como me gusta Pues ahí se va a quedar Ahora estáis viendo Bastante bien Las pinzas de freno Son Brembo Aunque no lo ponga Vale Pero si que son Son Brembo Son buenas Son muy buenas pinzas La ITV Hasta el 25 Hasta mayo del 25 La ITV La cubierta Se ha cubierto ahí Está guay También cromadita Que le queda Cojonuda El filtro de aceite Que está ahí Es negro Pero cuando le cambio El aceite Ya lo tengo Para ponérselo cromado Si sé que soy un flipado Del cromado Pero no sé si se aprecia bien Pero está aquí Vale Y se lo pondré cromado Que ya lo tengo Y Bueno No sé si hay alguna cosa más Que os pueda así contar Que la veáis así de lejos un poco Y la veis bien Ah bueno claro Una cosa que se me olvidaba Que le cambié el manillar Ya lo dije en algún vídeo Pero bueno Le puse este Que es de 12 pulgadas Y es de 25 Es más ancho Aquí estrecha Como podéis comprobar ahí Estrecha un poquito Para el manillar O sea para los puños Y las piñas y eso Pero es muy gordote De hecho tuve problemas Para encontrar un soporte Y conseguí encontrar este Para poder poner la camarita Ahí Y Bueno ya veis La moto está Está guay La veis bien de frente Está guay Esto es una cosa Que no me acaba de convencer Como queda Que a esta moto Le pusieran los catagrópticos Estos aquí pegados Y tapa el logo de Rock King Que me da un poquito de rabia Y me estoy pensando Quitarlo o no Pero no estoy seguro Si al quitarlo Se va a quedar una mancha De los años que lleva aquí Claro Lleva toda la vida puesto Y lo mismo va a quedar ahí Una mancha De que ha habido algo pegado Y va a ser peor el remedio Que la enfermedad Así que lo más probable Es que lo acabe Lo acabe dejando Y bueno Pues así a grosso modo Ya la estáis viendo Contento La verdad es que contento Con ella Y bueno No mucho más que contar Para que la veáis así Todo al detalle Y todo bien Que ya lo había prometido Hacía tiempo que os lo dije Y no la había puesto Pero bueno Vamos a dar una vueltecita entera Que la veáis bien Está bien El color me encanta El color este gris me encanta Es verdad que Bueno Los cromados destacan menos Al ser gris la moto Pero es un color que me encanta De hecho Siendo pequeño Hice Hice una maqueta De una No sé si era una Softail Una AirTail Softail Creo que era Y la pinté de gris O sea que Genial Cuando encontré esta gris Y bueno Pues ya está Aquí veis que también Que también está el logo Está en los dos lados De asientos El logo ahí Está guapo Bueno ahí La amortiguación O sea está bastante Bastante guay La cupulita Tiene Un par de cosillas Como veis Esto no sé si es de De quitar De ponerla Que la han apretado mucho Y dan Y se ha estallado aquí un poquito La verdad es que no va a más Desde que la tengo No ha ido a más Tiene un poquito aquí Tiene un poquito aquí Y creo que aquí Veis Pero no ha ido a más Así que No me he planteado comprar otra La verdad es que me gusta mucho llevarla Me parece que queda muy bien Y a la vez te quita muchísimo aire Te quita bichos Y te quita de todo Y es una Es una pasada llevarla Y bueno Sí, los neumáticos de banda blanca Que bueno Es una cosa que me da un poquito igual Pero Ahí están Que los que traía Cuando la cambie Ya decidiré Si los pongo O no los pongo Con banda blanca Porque la verdad Se ha dicho La banda blanca Te encarece los neumáticos bastante Entonces no creo que No creo que los ponga Y bueno chavales Pues con esto ya Me voy despidiendo Espero que os haya gustado Que lo hayáis visto bien todo Si hay alguna cosa Que me queréis preguntar Pues ahí están los comentarios Ya sabéis Y bueno Lo dicho Espero que os haya gustado la moto Que la hayáis visto Todo bien al detalle Y nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo Hasta luego Ay por cierto Se me olvidaba arrancarla Que no la habéis escuchado Entonces Bien Que no la habéis escuchado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!